Hola, ¿cómo están chicas y chicos? Muy buenos días. ¿Cómo están mis Katy Lovers? ¿Cómo están mis chicas? Muñecas hermosas, ¿cómo están? Muy buenos días. Arrancamos una nueva semana, último día del mes de enero. No lo puedo creer, qué rápido se pasó enero. Pero hoy 31 de enero, nos estamos conectando, siendo las 10 y 21 de la mañana. A ver, aunque este reloj siempre han adelantado. 10 y 23, o sea, se atrasó. 10 y 23 de la mañana. ¿Cómo están hermosas? ¿Cómo están mis chicos también que a veces nos acompañan? ¿Cómo están chicas? Muy buenos días. Vamos a ver si hoy día tenemos una buena conexión. Ayer teníamos como muchas fallas, ¿verdad? Kareli Bromero, hola. ¿Cómo estás Kareli? José Luis Martínez, se están conectando varones. José Luis Martínez, ¿cómo estás José Luis? Elia Chiliwa, ¿cómo estás Elia? Buenos días. Vamos a esperar a que nos conectemos. Y bueno, hoy día vamos a hacer un maquillaje bastante sencillo, simple, ¿ok? Ese maquillaje como que a veces dices, no, no estoy maquillada, estoy natural, así, así. Ese maquillaje vamos a hacer el día de hoy. Así que vamos a esperar a que se conecten, chicas y chicos. Vamos a esperar a que se conecten. Hola, hola desde Bolivia. Fabiola, ¿cómo estás Fabiola Santander desde Bolivia? Vamos a esperar a que se conecten. Hola desde Puno. Mía, 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 buenos días. Hola desde Buenos Aires, Alberto Cardoso. Hola desde Moquegua. ¡Qué guau! Muy bien. Bueno, nos empezamos a conectar. Hola Mario Choqueña. Están avanzando muy lento los mensajes. Vamos a ver. Hola Carito Llanos. Yareli de Jose. Hola, ¿cómo estás? Para mi hijita Yareli. Y a Londra con mucho amor de parte de Yareli de Jose. Hola Katy, que tengas un lindo día. Keira Vigail. Hola Duany. Hola desde Ayaviri, Melgar Puno. Milicita Vilca Puma. Hola Pamela Ruiz desde Barcelona. Hola Eduardo Lluy. Hola Carito Llanos, Lambayeque. Hola Arika Chile. Estefani Andrea. Hola Jujuy Argentina. Mónica Barrios. Bueno, vamos a ir conectándonos. Poco a poco se van a ir también uniendo la transmisión. Desde Francia. Sebastián Bonaldo. Saludos Francia. Ana María Castillo Vite desde Piura. ¿Cómo estás mi Anita? Carmen Chilango desde España. Olé, olé. Mari Ponce desde Comas, Coyique. Hola Lucita Dávila desde Chiclayo. Sebastián Bonaldo. Muy bien, qué bien, qué bien. Eso me hace recordar cuando dices este... Hola desde Guayaquil. Víctor Arequipa también saludo cuando dicen... ¿Cómo están los Katy Lovers? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un canto de amistad. Qué bien. Me hace recordar al colegio, ¿no? Yolanda Solano. Muy bien, ya estamos... Ya estamos algunos conectados. Vamos a empezar, mis chicas. Hola Anita. Anita Castillo Vite desde Piura. Ana Ana. Hola Luz Contreras desde San Martín. Hola Guacho. ¿Ustedes me van avisando si la señal está bien? Bueno, debería estar totalmente bien porque nadie está viendo tele, nadie está viendo Netflix. Nadie está usando el internet más que yo, solita yo. Así que no debería haber ninguna falla, esperemos. Dios quiera que no haya ninguna falla. ¡Abra! Me dice Mariana. Harás un concierto pronto, chicas. Pronto, pero tienen que tener paciencia. Hola Roxana Barbosa Pizarro desde Piura. Sí, Abra Castillo desde Caraballo. Muy bien, vamos a empezar a preparar el rostro. Lo primero que hago, como pueden ver mi rostro está todo sudoso, está sucio. Todavía no, 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 este, me he hecho una limpieza en la mañana. Ahí está. Voy a empezar con esta crema limpiadora. Hola Arequipa, hola desde Puerto de Veracruz. Miguel Ángel Fernández Montes. Yuri Maguas, Loreto Perú. Mark Lewis. A lava. Ya, vamos a empezar limpiando el rostro. Esto lo pueden usar a hombres y mujeres. Es una crema limpiadora para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, salió como canción, ¿no? Hola desde el Ecuador. Ferlinda Chiquita, saludos mi gente del Ecuador. Mi gente preciosa del Ecuador. Shisti Bailón Jara. Viviana Castro Reyes. Saluditos para Viviana. Muy bien. Muy bien, mis queridas princesas. Mis currugugús. Vamos limpiando y usando la crema limpiadora de Seitu, ¿ok? Vamos a retirar eso. Por acá tengo una toallita. Acá tengo una toallita limpia. Vamos retirando eso. Lo puedes hacer con un papelito, con una servilleta. Con una toallita húmeda. Vas retirando eso, ¿ok? Ya está. Ah, bueno. Acá no se ve. Si fuera blanco se notaría. Pero ahí sale toda la grasita del rostro. Todas esas células muertas. Ay, se cayó. Haremos maquillaje, sí, mis chicas. Vamos ahora con la espuma limpiadora. La espuma limpiadora. Esto es como un jabón. Esto es como tu espuma con la que te lavas tu rostro, tu jaboncillo. Solo que este producto, este, esta espuma limpiadora facial es, pues, hipoalergénica. O sea, no te va a dar alergia. Y además no contiene alcohol, lo contiene parabenos. Es muy buena. Ahí está. Ahora, igual, lo pueden utilizar hombres y mujeres. Me siento un helado. Un helado de crema. Lo pueden usar hombres y mujeres, ¿ok? ¿Correcto? Espuma limpiadora. Ahí tómale una captura si tú lo quieres. Y si deseas alguno de los productos de Say2, vamos a poner aquí el número para los contactos, para que puedan contactarse conmigo. Consultas y ventas. Código. Todo lo que deseen. Y ayer no lo podía poner como mensaje fijo. Hoy día sí lo pude poner. Ya está como mensaje fijo. Ahora voy a enjuagar mi rostro, chicas y chicos. Micael, nani, ¿cómo estás, Micael? Ayacucha, te quiero mucho. Ya. Ahora vamos a enjuagar esto. Vamos a enjuagar esto. Hola, y de Cruz Cruz, desde Cusco. Ya, voy a enjuagar esto ya, chicos. Denme un segundito. Por acá tengo un poquito de agüita. Por acá tengo un poco de agüita. Vamos a enjuagar el tos. Ya está. Y acá tengo otra toalla limpia. Ahí está mi rostro. Ya está. Vamos. Ahora sí, vamos a empezar, chicas. Vamos a empezar con el maquillaje. Hola, desde Cañete Sur, Stephanie. ¿Cómo estamos, Stephanie? Ya, ahí estamos. Y vamos poniéndole primero tónico. Tónico hidratante, refrescante. Se acaba, se acaba. Hola, Cristi Bailón Jara. Vamos a dejar que seque un poquito. Mientras va secando, me voy poniendo... Me queda rechizo. Me voy poniendo bálsamo para los labios. Lourdes Fernández. Audrey Hall Gou. Desde Lambayeque Chiclayo. Gracias, Anita Rosa, por tus comentarios. Ahí vamos, ahí vamos. Ya está. ¿Cómo se hace para vender los productos de OmniLife? Ahí he puesto en mensaje fijo mi teléfono de contactos. Hola, Cusco. Lourdes Fernández desde Cusco. Voy a volver a poner 951 con la tijera de belleza de pedidos. Vamos a poner varias veces el número para que puedan contactarnos. Ahí estoy poniendo varias veces el número, chicas, para que puedan contactarnos. ¡Hola, Argelia! Besos, nos ama, dice Argelia. Saluditos. Ya, ahora voy a poner Omni Plus Gel para mis pestañitas. Esto es para fortalecer mis pestañitas. Y para que me ayude a proteger esta zona. Es vitamina C. Y ahora acá. Listo. Ya. Listo, ya secó el tónico. Ahora vamos con los sueros. Hola, Javier Soto, desde Abrapampa, Jujuy, Argentina. Tina, saludos. Andrea Q. Tintaya, desde Arequipa, Camaná. Hola, y de Janet Malaber, desde Chiclayo. Margot Huesta García, desde Chimbote. Ahora vamos con los sueros, preciosas princesas. Vamos acá con el suero. Suero de rostro. Suero de rostro. Uy. Ahí está. Se me acaba también el suero. Suero. Sobre todo aquí hay que cuidar estas zonas. Nueve mil e iva. Quiero maquillarme ya. Ahora vamos a hacer un maquillaje súper sencillo, como para que cualquiera de ustedes se lo haga. Ya, pero estamos empezando por hidratar nuestro rostro para que, pues, pueda ayudarnos a proteger la piel del maquillaje. No están llegando las notificaciones. Sí, a veces se pone así Facebook, no sé qué pasa. Por eso hay poquitos conectados. No están llegando las notificaciones. Pero bueno, compartan para que la gente se entere que estamos transmitiendo. Hola, hola, hola. Fernandito Santillán, gracias por conectarte. Vamos a hacer unos ligeros masajes. Susana, Susana, desde Chorrillo. Ya, este suerito. Rosana Reategui, ¿cómo puedo solicitar? Yo soy de provincia. OmniLife hay en todo el Perú, mis chicas preciosas, mis currugugus. OmniLife hay en todo el Perú. Hay distintas tiendas. Pero cuando tú vas a una tienda, se escuchan los canarios fuerte, ¿no? Cuando tú vas a una tienda de OmniLife, obviamente no puedes decir, señora, quiero la espuma, señorita, quiero la espuma. Te van a pedir un código. Ok, ¿cuál es su código? Entonces, en la descripción del video hay código para clienta, para que tú compres todos los productos que quieras de OmniLife. Todititos, ¿ok? Compra los productos. Como clienta, como cualquier persona que va a una tienda y compra. Pero, ¿qué pasa si tú quieres empezar un negocio y ganar dinero extra estando en tu casita? De repente eres ama de casa. De repente quieres tener un trabajo complementario. ¿Sí? Muy fácil. Puedes ser parte de OmniLife. Puedes ser parte de Say2. Kenia Vergara son la misma empresa. Say2, que es la línea de cremas. Y la línea de maquillaje es Kenia Vergara. Entonces, tú puedes ser parte de esta familia corporativa y ganar buenas regalías. Entonces, puedes mandarle a tus amigas los catálogos vía WhatsApp. Puedes compartirle los productos y empiezas a ganar dinerito. Cuando tú te inscribes como socia de OmniLife al inicio, pagas una suscripción de 129 soles. Te dan una mochila con revistas y con algunos productos. No me he puesto mi ranita. Sí, por acá está mi ranita. La gente reclama la ranita. Ana María, ahora buscamos la ranita. Entonces, tú vas a ganar en tus primeras compras. Desde las primeras compras, porque una vez que te haces socia, ingresas con el 20% de descuento. Sí. Quítate el gorro. No es un gorro, es una vinchita. Ok. Empiezas con el 20% de descuento y luego llegas hasta un 40% de descuento. Entonces, ahí hay más regalías. Así que, ¿quieres dinerito extra? Forma parte de la familia de Say2. En la descripción del video está el código para ser clienta o para ser socia. No solamente en el país, sino en todo el Perú. En España, en Francia, en Estados Unidos, en todo el Perú, Latinoamérica, Bolivia, Ecuador, Colombia. Todo Latinoamérica. Ok. Vamos ahora con el suelo para los ojos. Ay, qué rico. Refrescando esta zona de los párpados. La zona de las bolsitas. Acá tiene una bolita. Lo vamos dando vueltas. Hola, Juan Cayo. Gabriela Córdoba Cerrón. Ahí está. Qué rico. Ahí de paso que ayudamos a relajar estas bolsitas, estas ojeritas. Qué bueno. Ventanilla. Yolanda Grau Canales. Catisita, yo todo el día trabajo. ¿Cómo puedo hacer mi pedido? Claro, lo puedes hacer desde tu teléfono ingresando a la plataforma de Humilife. Y ahí pones el código y al toque. Puedes hacer tus compras. Pones tu dirección. Lo pueden mandar a tu casa. Hay servicios de delivery. Dayana Gilani Solari. Trujillo, te bendice. Gracias. Gracias, mi Trujillo hermoso. Siempre hay que amanecer, darle gracias a Dios por un nuevo día, por abrir tus ojitos, por respirar, por ver a tu alrededor. Los que estamos lejos de la familia, pues también pedirles que siempre mantenga nuestra familia con salud. Recuerden que lo más importante en estos momentos es la salud. Jordan Rich. Un abrazo. ¡Ay! Me mandaron 10 estrellitas. Qué lindo. Gracias. Hace tiempo no me mandan estrellitas. Gracias por esas estrellitas. Jordan Rich. Ya, vamos ahora con este ojito. Lo vas presionando y ahí va cayendo el suerito. ¿Sí se ve? Hola, Yaneth García. Hola, Yaneth García. Hola, Yaneth García. Ya, vamos a dejar que sequen ahí los ojitos, el suerito. Y ahora solamente estaría faltándome mi cremita hidratante, que no la veo. Cremita, ¿dónde estás crema hidratante? ¡No puede ser! ¡Ah, ya! Acá está mi crema hidratante. ¡Ah! Y la gente reclama la ranita. Acá está la ranita. Hoy día le ha tocado descansa. ¡Yamalí Llanos! ¡Gracias! ¡Bónica Sánchez! Bueno, vamos a poner ahora sí la cremita. Ya nos queda poquito. Sí, contorno para ojeras. Contorno para ojos. Contorno para ojos. Cremita hidratante. Esta es la crema de día. Y por acá tenemos la crema de noche. Día, noche, día, noche, día, noche. Ok. Vamos a ver. ¡Patricia desde Ambato, Ecuador! Masajitos. Masajitos. ¡Yamalí Llanos Bautista! Ya está. Que se absorba un poco más. ¡Listo! La ranita va a descansar hoy día. Ya. Vamos ahora sí a hacernos las cejitas, chicas. Tenemos este lindo... Yolanda Grau Canales. ¡Gracias! Tenemos este lindo set de cejas. Ahí está. Ahí estoy yo. Salgo. ¡Hola! Ya. Ok. Este es el set de cejas, el set de cejas Brown. Es de Ever Beauty. Acá tiene el gel y las sombras, algunos pinceles para que tú puedas hacerte el diseño de tus cejas. Pones gel, pones sombra y ya está. También tiene un peinacito para peinar las cejitas. Ahí está. Set de cejas Brown de Ever Beauty. Ok. Vamos a empezar entonces. ¡Hola desde el Brian! Percy Hualpa. Milagro Zapata. Muy bien. Vamos a hacer... Vamos a empezar a hacernos las cejitas. Este es el mío. Ya está súper, súper... Ya gastadito. Así que vamos a hacernos las cejas. Hola, Katy, desde el Ecuador. Raúl López, desde Andahuasi. Por si acaso hacemos envíos a todo el Perú. Vamos a empezar. Cejas. Keseña Maribel, desde el Ecuador. Saluditos. Están veintiocho sores el ser de cejas Brown. Ser de cejas Brown. Ya está. Vamos con este lado. Le pones gel y sombra. Ya está. Ceja número uno. Ceja número dos. Listo. Listo con listo. Aparte, el envío es aparte, sí, va a depender de qué provincia, para qué provincia es el envío. Y a Olva Currier, a través de Olva Currier los mandamos y ya Olva tiene su tarifa, ¿no? Ah, bueno, aquí ya se me acabó el gel y en otra paletita tengo el gel. Ya, pero está la sombra. Pero aquí ya viene todo, chicas. Aquí ya viene el gel y vienen las sombras. Ya, ya están mis cejas. Ya, ya están mis cejas. Ya. Y voy a tomar mi corrector. Y voy a ponerle corrector. Este corrector también es de la línea de C y tú. Vamos a empezar con este cejo. Fernandito Santillán. Con paciencia, Fernandito Santillán. Todo en su debido tiempo. Vamos con esta ceja. Vamos. Ahí está. Quedó mi ceja. ¿Cómo lavo las brochitas? Las lavo con este, champú o jabón líquido. Ahí está. Ana María. Ahí está la respuesta. Las lavo con champú. Si tengo a la mano. Que siempre hay amens. Porque mi hijita usa este. Ah, Mel Johnson de manzandía. Ahí está. Eso, Fernandito Santillán. Deditos arriba. Sí. Sí. Al inscribirse te dan un kit que contiene, a ver vamos a, déjame aquí acomodar esto y les explico. Gracias por ver el video. Ya, ya están mis cejas. Maclaman, saludos, saludos, saludos desde Argelia nos dicen. Bueno, voy a traerles entonces la mochila para que la puedan ver. Miren, esta es la mochilita. Cuando te inscriben te dan esta mochila, claro que yo ya no la tengo como cuando me la inscribí. Pero aquí viene una cajita de Magnus, que eso sí lo tengo acá. Aunque ya se terminó mi Magnus. Te viene una caja de Magnus. Te viene también una botella de agua, agua blue, que es el agua mineral de la marca de la empresa Domilife. Y también vienen revistas informativas. En esta mochila vas a poder poner todos tus productos cuando vayas a visitar de repente a tus clientes o si te vas de viaje. Yo la verdad no lo utilizo para mis viajes. La inscripción es 129 soles. Y la carterita, la carterita está 132. Ahí está. Y en la cartera te viene un labial y te viene un rubor. También tus revistas. Ya chicas, entonces ustedes deciden inscribirse. Por ejemplo, yo estoy inscrita para poder comprar todos los productos y así pues yo tener el descuento. Algunas chicas se inscriben para también poder compartir con toda la familia como yo. Otras se inscriben para poder hacer negocio. Como distintas empresas que hacen marca de catálogo. ¿Ok? Vamos a ver. Ya están las cejas. Las cejas, me preguntan con qué me lo hice. Me lo hice con esto, con el set de cejas Brown. Este es de la marca Ever Beauty. Y su valor es de 28 soles. Pueden hacer sus pedidos. ¿Ok? Este es el set de cejas Brown. Muy bien. Ya están mis cejitas. En los ojos me voy a hacer algo bien sencillito porque algunas chicas me dicen, Katy, yo recién estoy aprendiendo. Estoy que te miro, pero yo no sé maquillarme. Perfecto. Entonces vamos a tomar dos brochitas. ¿Ok? Vamos a abrir nuestro set de sombras. ¿Ok? Que es nuestra paletita nude. Nude mediana de la marca PW. Esto no es de Omnilife. Esto es de la marca PW. Y ahorita está en promoción. Está 35 soles y viene un labial de obsequio. Ok. 35 soles son labial de obsequio y el envío es a todo el Perú. Muy bien. Vamos a tomar un color. Vamos a tomar un color. Esto súper natural. Vamos a tomar este colorcito. Incluso este. Este es más natural. Ahí está Me estoy poniendo este color súper natural Hago lo mismo acá Cayó un pelito Ya, ahora vamos a difuminar eso Como pueden ver súper natural Y le voy a poner esta sombrita de acá Con esta otra brocha Se la voy a poner acá Ya está Es la idea Hacer algo súper natural Ya está Y le voy a poner un poquito Un poquito aquí Un poquito aquí Ya está Ahí está Suficiente Porque quiero un maquillaje más natural Más casual Y ahí está No tengo que hacerle más Y voy a tomar Este color de aquí Y lo voy a poner acá под expertise No sólo No No Gracias. Listo. ¿Voy a hacer venta de ropa? Sí, también va a haber venta de ropa, chicas. Ya, ahora voy a hacerme delineado. Aunque el delineado me lo hago después. Ya, ahora sí, vamos a hacernos un poquito de base para tapar algunas imperfecciones, manchitas, pequitas. Voy por acá, voy por aquí. Ahí está. Y un poco acá. Y ya estoy usando la base de Zaytú, que es el Natural Simple. Con una brochita. Tenemos a la venta las brochas de Italia Deluxe, por si acaso. Estas son Italia Deluxe. Vienen 16 brochas. Voy por acá. ¿Qué es la base de ese tubo? Es el color natural simple Miren como con un poquitito de base He trabajado en todo el rosa Importante también estas brochitas Ayudan a esparcir Y si no con tu esponjita También puedes hacerlo Aunque la verdad yo ya me acostumbré a brochita Ya Ahora le voy a poner un poquito de corrector también Mi corrector también es de la línea de Zaytú Aquí para adelgazar la nariz Aquí para darle brillo Aquí Ok Entonces base Zaytú Corrector de ojeras Zaytú Vamos a ver Y aquí si ya esponjita Hola María Luján desde Chiclayo Podría mostrar blusas Ahora muestro las blusas que me han quedado Ya me quedan poquitas Poquísimas Pero igual las voy a mostrar Si alguna de ustedes se anima Para que puedan hacer sus pedidos Este modelo por ejemplo ya no hay Esta es la única que quedaba Así que me la cogí yo Dije ya Esta para mí Porque ya no tengo este modelo Pero les voy a enseñar Que modelo hay El corrector es el número uno El claro uno Porque vienen seis tonos de corrector Este es el uno De la línea de Zaytú Omni Life Si el mismo corrector Que uso para las cejas Me lo pongo acá Claro el color va a depender Del tono de tu piel Por ejemplo yo soy trigueña clara O sea no soy tan oscura Soy trigueña Tampoco soy blanca Pero soy como un trigueña clara Entonces Pálida soy Entonces por eso Me he comprado el uno Listo Las chicas que deseen vender Los productos de Omni Life En la transmisión Están En la descripción De la transmisión Están los códigos Para ser clienta O para ser socia Y puedan vender los productos O de repente para ti Para que tú los uses Hola desde Chincha También nos escribe Acá está Acá lo dejo más clarito Para que se vea una nariz Más afinada Ahora sí Polvo compacto Chicas Polvo compacto Polvo compacto El polvo también es de la línea C2 Y es el color light Las fajas son de GT62 Group Ustedes pueden ingresar Directamente a la página De GT62 Group Y ahí pedir las fajitas Está fresco y del clima Si no yo estaría sudadita Chorrea de sudor Me faltó mi contorno Y mi rubor Venme un segundito Que está por acá Aquí la tengo Listo Tenemos este contorno Que es de la línea De Ever Beauty Este sí no es de Omnilife Es Ever Beauty Y también este rubor Que es de la línea De Ever Beauty Diferentes tonos En rubor Ok Y su valor Es de 25 soles Y también está En la paleta De contornos Que también están 25 soles Ahí está Bueno vamos a ponernos Un poquito de contorno Primero chicas Y luego nos ponemos Un poquito de rubor El polvo compacto De Seitu Omnilife Está a 113 soles Chicas Esto sí es un poquito Más carito Igual que la base Pero son productos De calidad Ok Son productos Muy buenos Son productos De alta gama En realidad Los polvos Translúcidos Los polvos compactos Los rubores De Omnilife Voy a poner un poquito De contorno Estamos en Lima Ahora no estoy en Lima Estoy en Piura Y Dios mediante La próxima semana Estamos por Trujillo Así que las chicas De Trujillo Si quieren hacer Sus pedidos Ahí vamos a estar Personalmente Atendiendo sus pedidos Un poco de contorno También acá en la nariz Contorno es este polvito Más oscurito Para delinear Para Acentuar Algunos rasgos Por ejemplo Acá le estoy poniendo Un poquito de oscuro Para que la nariz Se vea un poquito Más delgadita Y también lo voy a poner acá Un poquito Algunas chicas No les gusta Usar contorno No se preocupen No a todas Les gusta usar contorno Ya Los contornos Están 25 soles Gracias Jordan Rich Por esas 10 estrellitas más Ok Ahora vamos a ponernos Un poquito de rubor Ok Un poco de rubor Acá también En la puntita De la nariz Me puse mucho Acá puse demasiado Ya Ahí está mejor Ya está No sé por qué Este lado me sale bonito Y este no Saludos 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 para la gente De Tacna Pati Guevara Ya Listo Se ve borroso No puede ser ¿Por qué se va a ver borroso? Ay Señor mío No se entiende Porque se ve borroso Ya Ahora sí Vamos a poner un poquito De iluminador Y ya estamos acabando El maquillaje Habría sido Rapidísimo Hay que esperar Hay que esperar A ver Se ve borroso Dice Estos son los iluminadores Vamos a esperar A que se ríe la línea Ya es un tema de la línea Porque estoy solamente yo conectada En el internet No hay nadie más conectado Solo yo estoy conectada ¿Qué será? No puede ser ¿Dónde está mi? Ya se ve bien Ya se ve bien Tranquila Me dicen tranquila No Es que estoy buscando Mi iluminador Que sería este Pero este es claro Este es el nuevo Ya se ve bien Me dicen Acá está Acá está el mío Acá está el mío Su valor es de 25 soles Son iluminadores De la línea De Ever Beauty Y acá está Ya abierto Porque este es el mío Ya se arregló Perfecto Acá también te puedes poner Un poquito Se ve bien Ya perfecto Y ya está Vamos viendo que la vial Puede ser Un color así Bien natural Ya que todos queremos Sería algo natural Acá están los rizadores Acá está el mío Tenemos también rizadores A la venta Su valor es de 15 soles Los rizadores De sirenita Colita de sirena Ya Vamos a rizarnos Tenemos brochas Y también hay brochas Tres 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 Ya, ya está rizado Vamos a poner un poquito de rímel Ah, esto se llama iluminador Es este Iluminador Vamos a ponernos un poquito de delineador, chicas Ya está, un delineado así Para que se vea bastante delgadito Ahí está Precio del iluminador, 25 soles Me gusta Hoy ya estoy usando el delineador de la línea de Ever Beauty Esto es Ever Beauty porque el mío ya se acabó Ya se me acabó mi delineador Se acabó Pero normalmente uso el de Say Too Pero estoy usando ahora el de Ever Beauty También tenemos a la venta para las chicas que desean Ya, la verdad que Me salió delgadito Ahí solamente ya faltarían pegar las pestañas O si de repente no te gusta pegarte pestañas también, ¿no? Solamente ahí con tu rímel Vamos viendo los labios Vamos a ver los labios el día ¿Qué color de labios usamos hoy? Vamos a ver Vamos a ver Este labial, ¿no? Este creo Tengo más labiales rojos Hoy día creo que debería usar como un marroncito Ya, estos Hoy día Hemos usado delineador Ever Beauty Ya, pero Vamos a delinear un poquito Aunque me falta atajador para mis Lápices delineadores Opa Lo saker Lo que pasa Lo que pasa Yo Quiero Vamos a dormir Caicos caicos Cuatro Peatro Lo Lo Es Coiso Peatro Ya hay que tener paciencia, ya es un tema de la línea, la señal se va. Y para el color de blusa, bueno, vamos a probar este rosadito, ¿cómo lo ven? Está bonito, ¿no? Natural. Bueno, para el color de blusa con el que estoy, un labial rosadito estaría bien. Ese está más bonito. Ok, creo que ahí está bien. A ver, vamos a pegarnos pestañitas. Ya está bien la línea, a ver, comentenme, ¿ya volvió la línea? Vamos a pegarnos pestañitas. Sí, este tono del labio está bonito. Natural. Y bonito. Ya está bien la línea, perfecto. Y eso que solamente estoy yo usando el internet. Ya. Vamos a poner... Ya, vamos a ver. El labial sí es de... Es Ever Beauty. Labial Ever Beauty. Bueno, tenemos de varias marcas, pero es un color así, natural. Ya, vamos a pegar la pestaña. Dios. Se cae, se cae. Listo. Saludos desde la Merced, Chanchamayo. El precio de las pestañas, 20 soles, chicas. Es de la marca Ayurin. Ayurin. Y si no te quieres pegar pestañas, puedes usar tus pestañas naturales con un poquito del rímel. Después que le pones el pegamento, te lo empiezas a pegar. Así, vamos a ver. Dice, quiero aprender a pegarme las pestañas. Cuestión de práctica. Algunas lo hacen con pinza. Ahí está. Vamos con la otra. La pestaña la agarras así, la doblas un poquito. Y la pegamos. Ahí. Y ahí. Ahí. Y así está mi maquillaje. Muy natural. Ahora, para sellar, finalizar nuestro maquillaje, me voy a poner un poquito de polvos, de polvos translúcidos, ¿no? Poder al polvo sellador. Para sellar, el maquillaje. Y ya está, lo cerramos. Lo sellamos. Lo único que ya solamente le pondría un poquito de rímel aquí, porque para que se vea natural, ya no le pintes negro acá porque si no se va a ver muy dura la mirada. Para que se vea natural, solamente le pones rímel. Y ya está, lo cerramos. Listo. Listo. El polvo translúcido sí es un solo color, también es de la línea de aceito. Mi polvo translúcido. Mi base. Y mi corrector. Ahí está, son de la línea de aceito. Polvito compacto. También de la línea de aceito. ¿Ok? Bueno chicas preciosas, eso ha sido todo por hoy. Miren el maquillaje, salió súper natural hoy día. Vamos a regresar. Vamos a regresar la cámara. Ya está. Ya. Ya está. Ahí está nuestro maquillaje. ¿Cómo te saca las pestañas? Solo te las retiras suavemente, muy lentamente, para que no lastimes tu otra pestañita. Y la guardas en tu cajita, por ejemplo, me la voy a sacar ya. Ya está. Ya está. Y la guardas en tu cajita. Obviamente la limpias. La limpias bonito. Y la guardas en tu caja. Y te puede durar varias puestas. Según tú lo cuides. Ahí en tu cajita. ¿Ok? Uy madre mía, se metió una abeja negra. Hace tiempo no veía esas abejasas negras, esas abejotas. Mira la diferencia de tener pestaña y no tener pestaña. Ahora si quieres... Ahora si quieres... Dios mío. Si vieran la super abeja negra que se ha metido. ¿Cómo la saco? Se fue, se fue, se fue, se fue. Ya. Ya. Ahora, las que no quieren usar pestaña. Aterrizas bien tu pestaña natural. Y te pones rímel. Sí, una tremenda abejota, abejorro. Esas abejas negras, pero ya, ya se fue felizmente. Creo que no se ve. Ya. Ahí me estoy poniendo mi rímel. Ya tú decides si te quieres poner así. O así. Ah, el abejorro es que vas a tener visita. A mí me dio miedo. Ya, chicas, miren. Este es el maquillaje y ya tú decides si te usas tu pestañita o si usas así sin pestaña. ¿Cuál te gusta más a ti? O así. Alguien me pidió que le muestre las blusas, pero voy a pegarme la pestaña porque se me ve rara. Me veo rarísima. Con una sola pestaña. Bien me saco las pestañas o bien me quedo con pestañas. A ver. Me pego la pestaña. Obvio con pestaña, dije. Siempre regia, nunca in regia. Es que me la quité para mostrarles que solo te las quitas. Bonito. No tienes que hacer más esfuerzo. No vas a perder tu pestaña natural. ¿Sabes cuando la pierdes? Entonces, te cuento que una vez yo tuve unas fotos. Hace mucho tiempo cuando hacía fotos así para revistas. Y una señorita se había olvidado su pegamento de pestañas. Y tenía el tris con el que se pegaba las uñas postizas. Entonces, y yo la verdad en ese tiempo no usaba pestañas postizas. Entonces, la chica buscaba pegamento de pestaña y no conseguía. Entonces, se las pegó con el tris de sus uñas. Y luego anda a verla. Cuando se quiso sacar, se le salió toda la pestañita, su pestaña natural. No todo, pero bueno, varios pelitos de sus pestañitas naturales. Entonces, hay que tener mucho cuidado qué pegamento usamos, ¿no? Por ejemplo, yo uso el pegamento Andrea. También tenemos PB doble. También tenemos pegamento Rebel. Que son buenos. Es solo practicar. Mira, ahora me voy a poner nuevamente. A ver. Vamos a acercar lo más posible la cámara. Para que se vea cómo pegó la pestaña. ¿Ok? Puedes ponerla de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Vamos a dar de adelante. Ahí está. Si no puedes, ayúdate con una pinza. Yo solo utilizo pinza cuando estoy con uñas postizas grandes. Están feitas mis dueños, perdón. Mira, ahí va pegando de atrás hacia adelante. Ahí. 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 ¿qué hacer? muy sencillo tienes que tener siempre tu pegamento uy, ahora que lo acerqué aquí se ve que le falta un poquito ahora sí ya ¿qué hacer cuando la pestaña se te pone así? ya, fácil, agarras tu pegamento ok, si tienes tiempo, sácate toda la pestaña y si no, agarras tu pegamento jalas bonito la pestaña pones el pegamento aquí ok, y bueno, yo despegaría la pestaña pero si no es mucho le pones ahí se ve raro y luego pegas la pestaña claro, la dejas secar unos segunditos y luego pegas tu pestaña ya está a mí me suele pasar eso se despega las puntitas porque como transpira bastante entonces ¿qué hago? llevo mi pegamento siempre y ya ahí está bueno chicas espero que les haya gustado el maquillaje y ahí ustedes con sus accesorios todo se ve rara mi cara gigante es cuestión de practicar gracias Lali Lalita Bayona que me manda sin estrellitas qué color de labiales está bonito ¿no? también tenemos estos colores de labiales chicas este es un color a ver estos son labiales importados chinitos ya su valor es de 10 soles esas son mis muestras lo malo que no traen este este es de la línea por ejemplo de Romantic Beauty pero no trae un color dice el número 11 pero no trae color pero estos ya no están están agotados me parece porque yo no los tengo a ver déjenme ver este es el mío ya y queda uno yo pensé que estaban agotados queda uno si alguien lo quiere me avisa están 10 soles están súper baratos pero también hay este que es casi igual que este sí de la línea mate son labiales importados pero son buenos chicas hay labiales mira este este es más marroncito inclusive ah sí hay el color pero en otras marcas este mismo color pero en otras marcas hay el color y también hay ese mismo color en labial barra bueno ahora sí las dejo son labiales mate pero si te vas a lavar los dientes y vas a tomar agua este sí no tienen tanta resistencia pues son labiales económicos están a 10 soles a mí me gusta más este color inclusive me gusta muy bien ahora sí las dejo preciosas ya saben mis reinas princesas cuchicuchis currucucus esta es la paleta que usé hoy si necesitas así un maquillaje bien natural hemos usado más que este color y un poquito de este y nos hemos puesto también este tres colores ahí está súper natural ahora si tú quieres darle un poquito más de brillo a tu maquillaje vamos a ver si no lo quieres así tan simple Katy yo no quiero tan simple pues le puedes poner un poquito de también polvito iluminador para que le dé un poquito de brillito aunque la idea de hoy era hacerlo así ¿no? bien natural ya ahí ahí ya me hago mi mi moñito que no sé dónde está no sé dónde quedó pero acá ya de aquí me peino una colita ya ya chicas ya saben el valor de la paletita es 35 soles es de la línea de PW y está viniendo con un labial mate de regalo que no sé por dónde se fue el labial mate tenemos fucsia ahí está uy este también quedaría lindo puedes pedir tu paleta con un labial de regalo 35 soles y un labial de regalo ahora sí hermosas las dejo ya saben no se pierdan esta promoción ya solamente me quedan 10 unidades de paletitas paleta más labial de regalo 35 soles chao Ana Rosita qué bueno que te haya gustado el maquillaje saludos amén ahora sí asia abrimos amén amén adiós